nos permita Señor reconocer esos enemigos de la fe y cómo podemos enfrentarlo también Dios mío háblanos esta noche yo someto mis palabras y pensamientos bajo tu dominio Padre que la carne no tome ninguna gloria que seas tú mi Dios hablando a la vida de cada uno de nosotros por igual que es en tu nombre glorioso que lo pedimos Padre amén y amén mire qué maravillosa la el cómo se llama el texto la definición perdón la palabra que es la definición que nos da de fe una definición maravillosa hermano que nos da la palabra de Dios que nos permite hermanos comprender lo que la fe significa dice la palabra de la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es fácil poder aprender esa definición de fe y en esa misma definición hermanos encontramos dos cosas que tenemos nosotros que notar en esa misma definición de fe encontramos la respuesta del por qué en tiempos de crisis de enfermedad de dificultad como lo que estamos viviendo hoy nos cuesta a los seres humanos y directamente a los cristianos poder mantener poder mantener nuestra fe fortalecida nuestra fe firme hay dos cosas ahí hermanos en ese texto pequeñito hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta por lo cual a muchos de nosotros a muchos cristianos se nos se nos dificulta mantener firme nuestra fe en este tiempo de cuarentena vea conmigo dice la palabra primeramente que fe en la certeza de lo que se espera oiga bien la fe es una certeza de lo que se espera eso significa que necesitamos ser pacientes para esperar la respuesta de Dios ahí está el primer punto que a muchos nos cuesta tenemos la fe significa esperar la fe significa tener paciencia para esperar la respuesta de Dios y aquí viene la otra parte que lo vuelve todavía para muchos de nosotros más difícil aún porque dice que la fe es la convicción de lo que no se ve es decir que tenemos que confiar que Dios está obrando aunque no veamos lo que está haciendo por eso para muchos de nosotros se nos complica el mantener nuestra fe firme porque porque primeramente hay que ser pacientes y segundo hay que esperar algo que no vemos tenemos que esperar y confiar que Dios está obrando aunque no lo podamos ver tenemos que confiar tenemos que esperar que aunque no podamos ver lo que Dios está obrando pero tenemos que creer que lo está haciendo y por eso hermanos que el enemigo o que Satanás directamente siempre levantará enemigos en contra de nuestra fe siempre levantará enemigos porque nos cuesta esperar porque nos cuesta confiar depender de Dios porque nos cuesta hermanos tener paciencia y esperar lo que Dios está haciendo aunque no lo veamos por eso hermanos es que Satanás en su astucia Satanás en sus artimañas levanta enemigos para minar poco a poco nuestra fe para minar poco a poco a poco esa muralla defensiva de nuestra vida que es nuestra fe esta noche vamos a hablar si el tiempo lo permite de tres enemigos esta noche vamos a reconocer vamos a identificar posiblemente no apliquen los tres en todos pero posiblemente más de alguno de esos enemigos que vamos a hablar esta noche va a aplicar en nuestra vida los enemigos de nuestra fe son muchos pero esta noche vamos a hablar solamente de tres y el primero de ellos queridos hermanos del cual vamos a hablar de esta noche el primer enemigo de nuestra fe que tenemos que identificar en nuestra vida el primer enemigo es la impaciencia el primer enemigo hermanos de nuestra fe es la impaciencia le invito que vaya conmigo a abacuc capítulo 1 versículo 2 libro de abacuc capítulo 1 y versículo 2 profeta abacuc en los profetas menores los libros pequeñitos que están después del libro de ese quien daniel saosea joel amos y todos los libros pequeñitos que están encontramos el libro del profeta abacuc y ahí nos vamos a dar cuenta hermanos que la impaciencia no es algo anormal no es algo extraño en el pueblo de dios muchos de los hombres de fe como lo vemos en abacuc que era un profeta en cierto momento de su vida él se sintió también desesperado impaciente porque la respuesta de dios no llegaba y eso es un enemigo tremendo de nuestra fe porque hermanos porque la impaciencia es lo contrario de la fe también aparte de la incredulidad porque hermanos la paciencia es parte del concepto de fe quiere decir que cuando yo soy impaciente hermanos quiere decir que estoy perdiendo mi fe cuando yo soy impaciente queridos hermanos estoy obrando en contra de mi fe abacuc capítulo 1 vamos a leer la palabra del señor dice la siguiente manera abacuc 1 2 dice hasta cuando oh jehová clamarás y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás mira el sentimiento de abacuc un sentimiento hermanos de desesperación un sentimiento hermanos de impaciencia por eso es que le lleva a expresarle al señor oiga bien hasta cuando oh jehová señor está diciendo señor tú ya te tardaste demasiado cuando vas a obrar cuando vas a intervenir en la historia que estamos viviendo cuando vas a cambiar nuestras circunstancias hasta cuando jehová dice clamaremos y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás hermanos ese es el gran peligro de ese enemigo llamado impaciencia sabe cuál es el peligro llegar a creer que dios no nos oye mire abacuc le dice señor hasta cuando no oirás querido hermano la impaciencia nos hace creer que dios no oye y eso es un grave error hermano porque usted y yo tenemos un dios que oye el clamor de su pueblo que no obra quizás cuando nosotros queremos sino que él obra de acuerdo a su voluntad pero usted y yo tenemos que tener la plena convicción que dios si nos oye quienes son los que dice la palabra que no oyen que tienen oídos y no oyen los ídolos tienen ojos y no ven tienen oídos y no oyen tiene boca y no hablan manos tienen dice y no palpan tienen pies y no caminan querido hermano tú y yo no hemos puesto nuestra confianza en un ídolo nuestra confianza está en el dios verdadero que se llama cristo jesús el oye que no haya respondido en el tiempo que nosotros hubiéramos querido hermano ese es otro punto pero tú y yo tenemos que tener la plena convicción que dios oye el clamor de sus hijos tenemos que tener cuidado con la impaciencia porque la impaciencia nos lleva a dudar de dios a dudar de su amor a dudar de su provisión a dudar del cuidado que él tiene para nosotros y si algo dios no quiere es que su pueblo dude de él si algo le duele a dios es que nosotros tengamos desconfianza de él a veces nosotros como seres humanos le decimos a las personas tu desconfianza me duele yo no sé si usted alguna vez ha escuchado esa frase tal vez un esposo o de un hijo para sus padres es que tu desconfianza me duele hermanos pero tenemos que ser muy sinceros las personas pueden desconfiar de nosotros porque en realidad somos imperfectos fallamos mentimos pero si de alguien usted y yo no debemos desconfiar es de nuestro dios porque él no miente porque él todo lo puede como yo puedo vencer hermanos la impaciencia en nuestra vida yo puedo vencer la impaciencia en mi vida confiando y creyendo algo que la palabra de dios enseña hermano la impaciencia se vence por medio de la palabra de dios creyendo las promesas de dios en juan capítulo 49 en perdón en isaías perdón capítulo 49 y versículo 23 isaías capítulo 49 y versículo 23 la segunda parte del versículo la parte final del versículo dice lo siguiente y conocerás que yo soy jehová que no se avergonzarán los que esperan en mi hermano y hermana dios no deja avergonzados a los que están esperando en él dios no va a dejar avergonzada tu fe si tú estás confiando en él hermano tú no quedarás avergonzado dios va a obrar querido hermano tú puedes decir con toda confianza sin temor aunque la gente te llame loco aunque la gente te diga que está porque estás teniendo una falsa esperanza tú sigue confiando en dios porque porque dios no deja avergonzada la fe de sus hijos él va a obrar no te impacientes a pesar de las voces que puedas oír que diga no si esto va para peor si esto no va a mejorar si esto no va a cambiar querido hermano tu fe y mi fe dios no la va a dejar avergonzada tenemos que pedirle al señor también si tú sientes ya que te estás sintiendo impaciente la impaciencia hermano entendámoslo bien es un símbolo de debilidad de fe cuando mi fe se va debilitando comienza la impaciencia porque hermano mientras nuestra fe está fortalecida yo puedo esperar como como lo dice la palabra pacientemente esperé a jehová y él me respondió pero cuando mi fe mi confianza en dios comienza a debilitarse entonces viene la impaciencia entonces viene la duda y entonces viene la desesperación cómo yo puedo fortalecer mi fe para no caer en la impaciencia recordando lo que la palabra de dios dice y qué dice la palabra de dios que él fortalece al que confía en él hermano y hermana yo te invito que hoy si tú no has hecho esta oración tú la puedas hacer esta noche y le puedas decir padre yo pido tu fortaleza en mi vida yo pido las fuerzas nuevas que dice tu palabra que tú le das al que espera en él y dónde está escrito eso para que lo busque usted ahí y lo marque hoy en su biblia isaías 40 31 libro del profeta isaías capítulo 40 y versículo 31 dice la siguiente manera pero los que esperan a jehová oiga bien tendrán nuevas fuerzas no te lo está prometiendo el pastor hermano preocúpate si yo te lo estoy prometiendo pero no te lo estoy prometiendo yo te lo está prometiendo dios a través de su palabra dice la palabra una promesa de dios pero los que esperan a jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán esta noche querido hermano yo te invito que podamos todos esta noche reclamar esa promesa reclamemos esa promesa porque es tuya de parte de dios es mía de parte de dios él ha prometido que él va a dar nuevas fuerzas al que está esperando en él querido hermano si tú te sientes desesperado ya agobiado que ya no hayas que hacer esta noche hoy mismo en este mismo instante pídele esa promesa a dios y dile padre tú has prometido que lo que estamos esperando en ti tú nos darás nuevas fuerzas y cuántos queremos recibir esas nuevas fuerzas de parte de dios gloria a cristo jesús número dos queridos hermanos el segundo enemigo de nuestra fe y lo estamos enfocando claro en este tiempo de cuarentena en este tiempo de pandemia que el mundo está viviendo el cual pues aparte de la pandemia sanitaria también se habla de una crisis que es una crisis económica una crisis económica por trabajo que se han perdido por negocios que han quebrado por dinero que no llega por remesas que ya nos están recibiendo y el segundo enemigo de nuestra fe es la escasez porque hermano cuando hay escasez nuestra fe se pone a prueba porque claro hermanos confiamos muy bien en el señor y es lindo adorar que está todo lo lo refiere llena pero cuando viene la escasez nuestra fe se pone a prueba porque hay muchas promesas hermano la biblia está llena de promesas para el huérfano para la viuda para el pobre para el necesitado la palabra de dios dice en el salmo 23 3 que oba es mi pastor nada me faltará dice la palabra del señor joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan la palabra de dios dice queridos hermanos que el que habita el abrigo del altísimo va a morar bajo la sombra va a morar bajo el cuidado del omnipotente la palabra de dios dice hermanos que mi dios pues suplirá todo lo que me falta ahí están las promesas de que nada nos va a faltar ahí están las promesas la clave es poderla creer en este tiempo de escasez yo tengo que creer en las promesas de dios segundo enemigo segundo enemigo de mi fe la escasez vean lo que dice la palabra de dios en el primer libro de reyes capítulo 17 vamos al antiguo testamento al primer libro de reyes capítulo 17 y versículo 12 dice la bendita palabra de nuestro dios primer libro de reyes capítulo 17 y versículo 12 ese texto hermanos he tomado el versículo nada más pero el contexto de ese versículo es una mujer viuda en una en un tiempo hermanos no de pandemia sino de sequía había una sequía no había llovido había hambruna en el pueblo esa mujer el profeta elía fue enviado donde ella solamente tenía un hijo y tenía escasez y la escasez la llevó ella era parte del pueblo de dios pero la escasez la llevó a pensamientos desesperados a un sentimiento de desesperanza vea lo que dice la palabra hermanos primer libro de reyes 17 versículo 12 dice y ella respondió está hablando esa mujer viuda y ella respondió vive jehová tu dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir para que lo comamos y nos dejemos morir quiere decir hermanos que esa mujer en su escasez había perdido la fe había perdido toda esperanza de poder salir adelante había perdido toda esperanza en la ayuda de dios estaba viviendo en un tiempo hermano de sequía había hambruna no había comida y hermanos esa mujer había junto con su hijo por la escasez que había esa escasez la llevó hermanos a perder toda la esperanza en la ayuda de dios la llevó hermanos a perder toda la fe en que dios podía ayudarle pero hermano querido que lindo es que aunque nosotros hermano nuestra fe puede flaquear y muchas veces hasta nos podemos soltar de la mano de dios la mano de dios no te va a soltar nunca a ti y eso es lo maravilloso de dios hermano y eso es lo que tú tienes que creer esta noche tal vez hermano por la escasez porque no tienes un empleo porque falta muchas cosas en tu casa tú sientes de fallecer sientes que te estás soltando de la mano de dios pues se traigo un mensaje hoy de parte del señor para ti tú te puedes soltar pero dios a ti nunca te va a soltar tú estás en las manos de dios tú estás bajo el cuidado de dios esa mujer había perdido la esperanza pero dios no se había olvidado de ella le mandó un profeta de dios y dice que cuando ella confió la palabra de dios por el profeta su aceite no menguó ni la harina escaseó porque hermanos dios no se olvida de sus hijos cuantos dicen amén esta noche hermano la escasez definitivamente hermanos es una gran prueba nuestra fe porque no estamos recibiendo un salario porque muchos negocios no están funcionando porque los ingresos económicos han disminuido y definitivamente la escasez a muchas personas a muchos cristianos les puede llevar a sentimientos de desesperanza de desesperación a tomar decisiones equivocadas como esa mujer que estaba a punto de dejarse morir cómo puedo enfrentar el enemigo de la escasez número uno tenemos que enfrentar la escasez querido hermano con un corazón agradecido teniendo contentamiento en el corazón vea lo que dice la palabra del señor filipense capítulo 4 versículo 11 el apóstol pablo hermanos escribe esta porción de la palabra estando en la cárcel pablo estaba en la cárcel estaba presos la gente estaba teniendo cuidado de él él dice no es que tenga escasez pero hermanos pablo verdaderamente y seguramente estaba viviendo muy limitado pero el apóstol pablo dice algo maravilloso vea lo que dice la palabra en filipense 4 11 dice la palabra de dios de la siguiente manera vea lo conmigo no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme oiga bien pablo cambió hermanos su realidad de escasez por contentamiento en su corazón dice la palabra no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación querido hermano será que verdaderamente hay escasez en tu casa o es que lo que no hay son caprichitos que a veces nos dábamos claro hay personas que están viviendo muy limitadas y hay mucha escasez y ten por seguro que dios te va a ayudar pero quiero hablar primeramente con aquellas personas que sienten que le falta todo porque no tienen el pollo campero porque no tienen la pizza porque no tienen quizás para ir a comprar un medio galón de sorbete tú sientes que quizás es de escasez porque te faltan tus caprichitos que te daba los fines de semana pero hermano tú tienes que tener alegría y agradecimiento por lo que tienes no enojo por lo que te falta cómo tú puedes superar ese enemigo de la escasez aprendiendo a tener contentamiento en tu corazón confiando querido hermano como lo dice la palabra del señor la palabra de dios dice que nosotros tenemos dice los gentiles dice mateo capítulo 6 versículos 31 y 32 dice que los gentiles se preocupan y se preguntan que comeremos y que vestiremos pero dice vosotros no os preocupéis por eso porque vuestro padre celestial sabe las cosas de las cuales tú tienes necesidad tenemos que recordar querido hermano para vencer el enemigo de la escasez yo tengo que recordar tú tienes que recordar tú tienes que tener la plena convicción que tú tienes un papá que cuida de ti tú tienes un dios que es fiel que es todopoderoso que él ha prometido que no te va a hacer falta lo necesario en tu mesa dice la palabra del señor en 1 Timoteo 6 8 tenemos que tener un corazón agradecido como vencer como enemigo la escasez teniendo un corazón agradecido por lo que tenemos no un corazón amargado por lo que nos falta 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 8 dice la palabra del señor véalo conmigo 1 Timoteo 6 8 dice de la siguiente manera mire que maravilloso así que dice la palabra así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto así que teniendo sustento y abrigo tengamos sustento con esto el día de hoy platicaba con una persona con un hermano yo le preguntaba hermano y económicamente como están y él me decía bueno pastor tal vez dinero no nos sobra pero no nos falta nada en la casa gracias al señor comida tenemos tenemos lo necesario y eso hermano querido te hace mantener tu fe firme cuando te das cuenta que tienes un Dios que con él nada te falta posiblemente no tienes lo que quisieras o lo que sobra o no te sobra pero no te falta quizás en este tiempo no te sobra pero no te falta tienes alimento en tu mesa dale gracias a Dios por los frijolitos por la tortilla tostada que tiene por ese huevito estrellado que te comes en el desayuno en la noche posiblemente no tienes en tu mesa algo que tú anhelarías un caprichito que quisiera darte pero está la comida tienes una cama donde dormir no estás en un hospital tu familia no está hospitalizada tiene vida tiene salud Dios está contigo está bendecido mi hermano porque él ha prometido hermano querido que él cuida de sus hijos si él cuida los pajarillos y cuida los lirios del campo como no te va a cuidar a ti que eres su máxima creación querido hermano y para terminar porque el tiempo ya termina el tercer enemigo de nuestra fe es el temor el tercer enemigo de nuestra fe es el temor Jeremías capítulo 6 versículo 25 rapidito lo leemos libro del profeta Jeremías capítulo 6 y versículo versículo 25 dice la palabra de Dios de la siguiente manera mire conmigo no salgas al campo ni andes por el camino porque espada de enemigo y temor hay por todas partes y eso es una realidad hoy en día hermano el temor está por todas partes hermano el temor el miedo es algo generalizado el día de hoy las personas tenemos temor hay miedo en el corazón y no te sientas mal por eso porque el temor el miedo es una reacción natural del ser humano hoy hay miedo hermanos miedo a qué miedo a contagiarnos hay un miedo a contagiarnos tenemos miedo a que alguien de nuestra familia se contagie tenemos miedo a que los recursos económicos no alcancen se sabe lo que ocurre cuando alguien de nuestra casa de repente amanece con tos o con calentura hermano nos recorre un escalofrío de temor de miedo y hermano yo quiero decirte algo el miedo es inevitable porque es una es una emoción natural que está en nosotros no lo podemos quitar no es como un chip que tú lo puedas quitar ya con esto con esta con esta piececita que me quito ya me quité el miedo no el miedo jamás te lo podrás quitar es una emoción necesaria básica en el ser humano pero algo yo te quiero decir esta noche el miedo en el cristiano el temor no tiene que ser un estado donde vivir vivir en miedo vivir en temor no el temor no tiene que ser un estado el temor tiene que ser un camino que te lleve hacia Dios que tu temor te haga buscar a Dios que tu temor te haga buscarlo en oración que tu temor te haga leer la palabra que ese temor te lleve a buscar el consuelo la paz que solamente Dios puede dar como podemos vencer el temor hermano el miedo se supera reconociendo número uno que Dios está con nosotros yo te invito que ahí en tu casa tú puedas decir Dios está con nosotros Dios está con nosotros como podemos vencer el miedo hermanos creyendo y confiando que Dios está con nosotros díselo ahí a tu familia hijos Dios está con nosotros dice la palabra deuteronomio 31 6 esforzado deuteronomio 31 6 dice la palabra esforzaos y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos pero por qué porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará hermano y hermana cómo se vence el enemigo llamado temor declarando y creyendo que Dios está conmigo y esta noche yo te recuerdo mi hermano mi hermana Dios está contigo él no te ha abandonado ni te va a abandonar nunca porque él es Dios número dos podemos superar nuestro temor podemos superar nuestro miedo cuando cuando le clamamos a Dios cuando le clamamos a Dios como le pasó a Pedro cuando se estaba hundiendo pero al ver el fuerte viento dice que Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse oiga bien lo que hizo Pedro y comenzando a hundirse dice la palabra del Señor vea conmigo dio voces diciendo Señor sálvame Señor sálvame hermano como yo puedo vencer mi temor clamándole a Dios diciéndole Señor tengo miedo sálvame ayúdame el temor no es un estado donde vivir es un camino es una motivación que te tiene que llevar a buscar de Dios y número tres tenemos que confiar y poner nuestros temores y nuestros miedos en las manos de Dios dice la palabra y la paz de Dios que cuando oramos dice la palabra que pongamos todas nuestras cargas y peticiones en las manos del Señor y la paz de Dios dice Filipenses 4 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús como puedo vencer el miedo poniendo mis preocupaciones en las manos de Dios querido hermano esta noche hemos hablado de tres enemigos de nuestra fe hay muchos más pero esta noche hemos hablado de tres que seguramente te pueden estar atacando a tu corazón en este tiempo de pandemia y de cuarentena pero no se te olvide que Dios está contigo y todo enemigo puede ser vencido por medio del poder de Cristo Jesús inclinemos nuestro rostro mis hermanos vamos a orar esta noche terminemos adorando y clamando a nuestro Dios amado padre te damos la gracia gracias por habernos hablado esta noche por medio de tu palabra te doy gracias Dios mío por permitirnos comprender de qué manera yo puedo superar vencer los enemigos de mi fe Señor te ruego que hayas hablado al corazón de cada hermano de cada hermana que se sintió identificado quizás con el enemigo llamado impaciencia tal vez con el enemigo llamado escasez o con el enemigo llamado temor pero cualquiera que sea ese enemigo que esté minando nuestra fe Señor nos tomamos de tu mano confiamos en tu palabra tú eres fiel y eres todopoderoso tú cuidas de nuestra vida tú nos defiendes nos ponemos en tus manos adoremos al Señor para terminar en esta noche hermanos clamémosle al Señor y adorémoslo a Él vamos a cantar y vamos a decir que nuestro ayudador nuestro socorro en los tiempos difíciles es nuestro Dios vamos a adorar al Señor a nuestro Señor Jesucristo mi socorro quien le dice al son mis ojos de donde vendrá mi socorro al son mis manos de donde vendrá mi ayuda mi socorro viene de ti mi ayuda viene solo de ti mi socorro viene de ti mi esperanza está puesta solo en ti Jesús oh Jesús gracias Dios mío amado nuestro socorro viene de ti yo le invito a mi hermano usted que está orando en casa levante conmigo su mano y dígale padre mi socorro viene de ti mi esperanza está puesta en ti mi fe está puesta en ti voy a esperar en ti mi Dios voy a confiar en ti en tu promesa en tu palabra te doy gracias Dios mío por todo lo que me has provisto Señor te doy gracias por el alimento que pones en la mesa por la salud por mi familia por la casa en que vivo por la cama en que duermo padre bendito perdóname si muchas veces Señor me fijo más en lo que me falta y no agradezco lo que tengo perdóname Señor si muchas veces Padre te reclamo y me enojo Señor por aquellas cosas que todavía no tengo y no te doy gracias y no te adoro por todas las cosas que tú nos has dado gracias Padre por cada tiempo de comida Padre gracias Dios mío porque llegará la noche y tendremos una cama donde dormir porque tenemos una casa un techo donde recuerdarnos Padre porque estamos Señor en familia porque no estamos en un hospital Señor porque no estamos en un centro de cuarentena y oro por todos aquellos que si están ahí que están en un hospital que están en un centro de cuarentena para que tú ahí mi Señor le llegues a fortalecer le llegues a sanar tú puedas obrar un milagro en ellos querido hermano yo le invito esta noche que apliquemos desde hoy el sermón la palabra de Dios dice querido hermano que él da nueva fuerza al que espera en él que él da esfuerzo alcanzado que él dice la palabra del Señor que él multiplica las fuerzas aquel que espera en él que caminará y no se cansará correrá y no se fatigará yo le invito que hoy le podamos decir Padre yo quiero esas fuerzas nuevas que tu palabra ha prometido estoy esperando en ti estoy confiando en ti estoy esperando tu respuesta te pido por esa fuerza nueva Padre que solamente tú puedes dar las recibo por la fe gracias bendito Señor bendigo en tu nombre cada hermano cada hermana que hoy se conectó a este culto en línea y si usted no ha recibido a Cristo todavía como su Señor y Salvador yo le quiero invitar que hoy pueda aceptar a Jesús hágalo de la siguiente manera Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que tú eres Dios que moriste por mí por mis pecados en la cruz del Calvario y que resucitaste al tercer día Señor yo me arrepiento soy pecador te he fallado sálvame Señor perdóname Señor gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar y gracias doy al Hijo por haber muerto en la cruz por mí Señor te pido que escribas hoy mi nombre en el libro de la vida y que me des la seguridad de que algún día cuando yo muera yo pueda estar contigo en el cielo para siempre gracias Señor te amamos Padre y te bendecimos quédate con nosotros te agradecemos por tu palabra y todos lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús Amén y Amén démosle un aplauso a nuestro Dios hermanos que bendición que nos hayan acompañado el día de hoy les amamos en el Señor no se olvide conectarse nuevamente a las 9.30 a la noche no se olvide compartir este sermón ahí queda grabado en la página de Facebook de la iglesia dentro de pocos minutos usted ya lo podrá compartir con otras personas así que el Señor les bendiga a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos